Llegó un nuevo aniversario del 17 de octubre, momento fundacional del peronismo. Y también nos sirve para pensar la relación entre moda y política a través de la figura de Eva Perón. Nacida en Los Toldos, Evita fue la menor de cinco hermanos. Su mamá, Juana Ibarguren, era una trabajadora apasionada de la costura. Eva usa esa idea de la costura que conoce de toda su vida. Por eso le da a las mujeres máquinas de coser. Y tal vez por eso también es que esta relación entre moda y política cobra en ella una dimensión única. Eva utiliza la moda como un instrumento de comunicación. Es la banderada de los pobres que se convierte en un ícono. Para ella, la justicia social debía implicar también la democratización de los valores estéticos. Y por eso, su estilo atravesó una evolución que reflejó las inflexiones de su vida político-social. Para cada uno de los papeles que desempañó, fue muy consciente de la imagen. Una imagen que formó con precisión, prestando atención a cada detalle. En ese camino, algunos ven claramente tres momentos. La Eva actriz, amiga y confidente de un joven Paco Yamandreu. Una Eva primera dama, con los códigos propios de esos años, vistiendo hombreras, chaquetas a medida, faldas tubo y el típico peinado pompadour. Donde era vestida por las grandes casas de costura de nuestro país, como Henriette, Bernarda y Paula Naletov. Y por último, como una bisagra, después de su gira europea, la Eva que comienza a usar trajes de Marcel Royaas y Jacques Phat. Pero principalmente adopta el new look de Christian Dior. Cuerpo cenido, cintura de avispa y grandes faldas. Y su nuevo peinado, con el pelo tirante hacia atrás, recogido con un chignon bajo, que se convirtió en un ícono. En la moda es el nacimiento de una nueva era. Una vuelta al glamour, al lujo y a la femineidad. Aunque no hay registros de dónde salió, hay un mito que cuenta que Christian Dior aseguró haber dicho que Evita fue la única reina que vistió. Pero como es 17 de octubre, queremos ocuparnos de la Eva que pasaba horas atendiendo a los más necesitados. Para esas jornadas interminables, Eva usa trajes sastres. En el Museo Evita se pueden ver algunos modelos, en su mayoría son del sastre argentino Luis D'Agostino, que era su sastre personal. Son piezas de un rigor estético y de una hechura, que sobresalen de toda la colección y que hablan de una Eva, adelantándose de vuelta al traje que veremos en los años 80, con el power suit americano, cuando las mujeres entran en escena en el mundo de los hombres y se valen de esa prenda masculina. Su cambio personal fue también el cambio de esas mujeres, una verdadera revolución de la vestimenta encarnada en la figura de una mujer que siempre tiene algo que aportar a pesar del paso del tiempo y del correr de la historia.